Mira otro león Y ponete para acá Se actualiza ¿Vas a actualizar? ¡Ahí está! Bueno, parece que arranca en Battlefield A ver cómo le va a hacer Ridley contra él Sí, lo más complicado del matchup va a hacer entrar en la zona de Richter Es lo más complicado que tiene Pero después Ridley, nada más para correr muy bien en general Aprovecha muy bien Sabes muy bien cómo moverte Uh, mira Chau, se murió, listo Bueno Vamos Muy buen ledstrop de parte de Paco Vemos la paciencia en el borde Uno prefiere, Emilio, más comerse la cruz en esa situación Que comerse el fueguito Pero vamos al olivio muy bien ¡Uhhh! Ahí están Yendo y viniendo Sí Sí Si van a seguir así, no va a durar mucho el set Parece Sí Paco, gracias Disculpa Gracias Veamos que están más o menos civil en porcentaje Paco que no está teniendo tanto problema en entrar en la zona de Richter Está moviéndose bastante bien Va a tener que tener mucho cuidado con el escudo Ese es el recurso, uno de los recursos más importantes que tiene que tener cuando jugás contra los Belmont Es como en nuestro juego En el borde obviamente, tipo hacha, cruz, látigo, fuego Y bueno, Oblivion está aprovechando muy bien Como ese Paco está queriendo entrar mucho en el center stage Que es bueno, algo fundamental del personaje Obviando el primer stroke de ambos, ahora está jugando muy tranquilo Uhhh No llegó, no llegó El tema es que ahí, con el enfoque anterior Paco lo pudo limpiar con la bola de fuego Oblivion se vio acondicionado a A mover 600 con la bola de fuego Bueno Uff Paco tiene muy buenos sidebis Uhhh Uy, ya está Si, ya está Veis, lo que decíamos, Paco con muy buenos sellos Muy bien 1-0 Paco Vamos a ver A dónde lo va a llevar Oblivion El tema es que Battlefield ya de por si era un muy buen 6 para Belmont No sé si... Quizás veamos el cambio Claro Quién sabe No sé si se benefició mucho de las plataformas Creo que... No bueno, vamos a ver qué dice Son una... También falta, creo que habían para bueno el Ridley Que es este Quizás... No Por eso Nada más el Ridley manija de Paco Es una vez Es bueno Me sorprende el pick, no te... Quizás cambian, no sepa No, no, no Puede ser, puede ser El cambio... Puede venirse el cambio Sí, como vos decías Bueno, Roy Roy... Está bien este juego Es tipo... Sí, sí Está... Me... Me haré... Neal 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 Supongo que además favorece... Está eligiendo a Roy antes que Chrome por el tema del recovery Y viendo como Paco lo pudo limpiar antes Así que quizás... Parry Casi Uuuuy Espera Ok, bueno Ah, un 3Ds para... Muy buen doble salto para evitar el Grav Sabe... No está en su juego No tiene un Mata En el kung En el kung Que ajá... Pero vamos a tapar con muy pacientes igual Pese a que al principio por ahí se comieron unos buenos bifes Ahora tenemos más pacientes Le pega con el... Sí Un turn El... V, un... Muy listo No, no, no Se guardó el salto Muy bien por parte de Old 코� Vamos a ver como lo estapea Vamos a ver que hace el ulti Vamos a ver el extrap, muy bien, muy bien, pumpea Uy, con el final del sidebill lo agarra y lo mata Ah, y busco el downbill Está bien, hay que buscar Por ahí no se conocía el matchup y se lo comía El Near de Rift lo vemos como un salto Near, es una opción excelente Vamos a ver Esos guys attack y mira Paco, excelente Muy buen, ¿lo tu premio con eso? Muy bien agarrando el salto Uy, casi no me voy A ver, que hacer Creo que la intención de ese segundo Near era volver a este estilo Sigue vivo, milagrosamente Me gusta que... Landear contra Paco es un peligro Si, en Rift siempre que estoy landeando y estoy rezando Si, si, si Otro sidebill no llega a matar muy buen nerdoge Al que pueda landear seguro Si, 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 si Si, 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 si Un arma de doble hit Si, si, si Si, porque te puede mixaper Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si No había chance Por ahí Paco vio eso Obviamente Lo mata? Sí, lo mata Estuvo cerca del golpe, creo que fue un tema de diario Sí, bueno Ese side view es excelente con el tema de cubre spot dodge Y... A ver, sí, termina siendo negativo un escudo Cosa que es peligroso, pero Se la jugó porque sabía que si Paco spot dodgeaba Le iba a pegar y si mantenía el escudo Se iba a comer una opción a botoshet de Ridley Que no son la gran cosa Y por ahí terminaba Trashushy Por eso hay que Respetar mucho el crossdash de Ridley Sí, el double sword Ese No el dancing blade No, no, no Puede ser A ver que elige Paco El core Control G ¿Por qué? Ah bueno, también te lo confío Si no me decían antes que era Me le acordé a ese tipo Jimmy Neutron que se acordaba Ah, aquí está Ah, es que yo controlé ese De ese tipo Uhhh, ligar a Layla Paco ¿Cómo? Ligar a Layla Paco No me parece un mal pick para nada Tiene un tipo Bueno, quizás no Pero Con algunos personajes Layla es bueno Estoy muy importante Muy bien por favor A ver Habrá cambio Vuelven, no sé, se le habrá baneado Puede ser No jugaron en el final ¿Stand on City? Sí, lo han ido Sí, seguramente Seguramente Y vemos Estad on City Que básicamente La mitad es final La mitad es Alguna que otra plataforma Tiene el techo alto Eso No sé Si Paco lo estará pensando De ese lado No quiero morir El tema es que no va a matar Por arriba a Roy Uy, el match No va a costar más Sí, o sea Lo más probable es que mate Un forward Vamos a ver Qué hace Sí Como lo dijeron Olivia Sí, Olivia Está aprovechando muy bien Ufff Olivia Está aprovechando muy Muy bien Eh... Se está aprovechando muy bien Que Como Olivia Es enorme Es enorme Sí, es enorme Y puede entrarle muy bien A... Digamos Directamente al escudo ¿Sabes? Este... Ahí se come yao Puede estar mallando Bah, por ahí Por no estar atento Pero... A ver No, pero lo que decía es que... Olivia está aprovechando muy bien Que puede entrar bastante fácil En la... En la defensa de Paco Y... Está presionándolo bastante Hasta que su escudo queda bastante chico Y después resetea el neutral Recién, bueno Se comió un shaker Pero... Ahí ven muy bien Paco esperando el... El down team Sí, sí El tema es que... A ver Si Olivia sigue con esa presión De repente Paco va a tener que empezar a dudar más Y Olivia sapea las opciones Uh... Muy buen... Un zap de... Para caer No... No le pego con el surco No le pego con el surco No le pego con el surco Uh... Si le pego con el surco Lo mismo Paco que vuelve por abajo Muy bien, muy bien Paco reconociendo que... Ya el ultimo fit no salía Y lo podía agraviar Ahí, ahí, ahí Esto está... Está muy tenso Sí, sí, está muy tenso A ver que el que saque el primer stop Puede hacer... Sí Sí Uh... Como jugador, sí Se lo está respetando en el... Ay, ay, esa... 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 En el aire Muy bien huelido Muy fuerte Pues ahí B para prescribirse Uh... Y el bunker Se lleva Vamos El Taunt Para... Haitear esa shield Ay, ahí, ahí Ahí Vamos a ver... Muy bien Buen recovery Y eso es muy bubido Chilnisot no sé... No le recomendaría... No, sí Sí, Se lo spot Muy bien, muy bien Muy bien Por un fuerte de Paco Aay... Eso si que soldeaba todo el escudo, se moría Paco Pero bueno, hay que estar en el lugar ¿Se lo lleva la plataforma? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Un bugger, sí, un sweetpot El pago con una buena ventaja, en el 15% A ver, no es nada que un Near de Roy no pueda solucionar, pero... Esforzarlo a pegar un Near sin favor más Uy, muy buen, me gustó mucho el Pauling Upper ese Es muy difícil de challenzar esa pieza O sea, se ve tan lento y fácil de pegarle al uso de Ridley y de repente te pegué y te moriste Muy buen juego acá saliendo ¿Será que llega? No, no Liftea muy bien Ridley, pero ya eso no ha llegado Ventaja buena para Oblivion ¡Ay, ay, ay! Se lo comía, eh! No le importó nada acá Pero bueno, sabemos que Paco es Clash, así que quizás... Uy, muy buen dash attack La ventaja no es muy grande, así que con Paco quizás con 3 o 2 ataques Sí, a Paco lo conocemos bastante por ser Clash, así que... Vamos a ver Ya lo obligan que está jugando muy bien Uy, muy bien por saltar ¿Sabes que el auto shield que traía con... me parece un forward tilt? Uy, lo agarró Sí, sí, sí No lo quiere dejar de... 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 de robar Uy, muy buen down tilt Veinteando un Tomahawk Uy, no le importó Uy, no le importó Literalmente Ah, no, no le salió la de Gamer No le salió la de Gamer Creo que ahí tenía que estar haciendo el... Uy, o shield de AI más seguido antes Uy, no No sé Que pensé que iba a haber otra cosa que... Sí, yo pensé que... Y... Y... Y bueno... Y bueno... Oblivion se lleva el... Zed Muy close, muy lindo Zed Clash, todos... Muy buena jugada por parte El primero... El primero game que fueron puros bifes fue... Bastante entretenido Eh... Paco es...